Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Evitando, evitando peleas, evitando discusiones, que es lindo. Nos ha costado, sí, nos hemos llevado malos ratos muchos. ¿Se han enojado con nosotros? Sí. Pero con el tiempo se van a dar cuenta esas personas que tu actuar suele ser mejor. Y van a llegar a ti, y van a seguir tu ejemplo. Acuérdate que predicamos más con el ejemplo que con otras palabras. Y estas palabras son las que me ayudan, las que me fortalecen. Y veamos hoy día que el Espíritu Santo en la mañana ya sabemos que todo nuestro actuar está inspirado en el Señor. Porque abrimos los ojitos, ¿y qué le dijiste? ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, tanto que hacer! ¡Ay, que me duelen los pies! Sí, el 90%, hermano. O abrimos los ojitos y le dijimos, gracias, Señor, no tengo idea este día. Mis dolores, mis problemas, aquí están. Vamos, contigo vamos a salir adelante. Espíritu Santo, guíame, ilumíname. Y te bajaste, eso es desde que abres los ojos, te mueves y te bajas de la cama. ¿Cuál de las dos formas es mejor? Bueno, y veamos. Vamos, seguimos en 2 Timoteo 4.2. No solo vamos a proclamar la palabra ahí porque tenemos retiro, porque tengo un grupo de oración. No, si voy a comprar, ¿cómo? No, cuando vayas a comprar, proclama la palabra de Dios con tu gesto. Buenos días, buenas tardes, gracias. ¿Qué es esto? Necesito gracias. ¿Cómo estás? ¿Necesitan algo? Cualquiera. Pero ese que ya está proclamando la palabra de Dios, el amor. La preocupación por el otro. ¿Ya? Reprende a esa persona. Pero hermanito, lo hemos dicho, reprender con el amor fraterno, con la corrección fraterna. Tenemos que hacerla. Si no, el Señor me va a pedir cuentos, te va a pedir cuentos de todas esas personitas que a lo mejor cayeron o se fueron de su camino. No, ya, porque tú no estuviste ahí cuando el Señor te pidió y no le dijiste esa palabra, no lo cogiste, no lo comprendiste, lo dejaste solito. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Exhorta, habla cuando puedas, ¿ya? Y mira lo que sigue, con paciencia incansable, paciencia incansable, hermano querido. Y somos tan impacientes. El Señor nos pide que hagamos todo esto con una paciencia incansable. ¿Qué significa? Que siempre, hermanito, siempre, siempre, siempre lo hagamos. Ya, y no digamos, no, se acabó, me calmó mi paciencia hasta aquí y llegué. Si el Señor dijera lo mismo contigo y conmigo, pero Él sigue. Ya, a la próxima, vamos, vamos, a la próxima va a ser. Eso yo y tú tenemos que hacerlo. Mónica, 30 años para que convertir a Agustín. Y perseveró, tuvo paciencia con su hijo, a pesar que se desviaba por todos lados. Entonces, pidámele hoy día, sobre todo, Señor, Señor, dame esa paciencia que necesito para seguir llevando personas a tu camino. Sí, Señor, necesito paciencia, dilo, y Él te va a colmar. Señor, cólmanos de paciencia. Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Oh, no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh, no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Y se pierde Y se pierde en la nada Y se pierde en la nada Te pierdo la arena Y se pierde en la odio Y se pierde en la lava El Señor profundo En la cajera mi casa y podré llamarle Señor mi Señor si hiciera lo que Él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor mi Señor mi Señor mi playback aquí m Gracias por ver el video.